¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa agüita de verano a ti te gustará Y ese ritmo ya de verano se enloquecerá ¡Toma! 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 ¡No! ¡Agua, agua, agua, Ulises! ¡Agua, agua, agua! Buenas noches ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Esta canción que sigue a continuación Va dedicada Y saludar también A todos los enamorados Porque Ha sido el día de los enamorados Dedicarle esta canción A toda la gente enamorada Y esto dice No te vayas No me dejes Quédate conmigo Un ratito más No te vayas